FUNDACIÓN COFARES Buenas tardes, Julio Mayor. Estamos encantados de tenerte en Fundación Cofares, en el espacio del foro de la Fundación, dentro del programa Sanamos. Nuestro claim es por la salud de todos. Entonces, nos gusta mucho tener invitados de tanto nivel para que compartamos entre todos, entre los farmacéuticos, entre los amigos de Fundación, tu visión sobre la sanidad, sobre cómo está ahora mismo la innovación, que nos hables de los médicos, de tu labor. Y he decidido no leer tu currículum, porque es muy, muy extenso, e invito a cualquier oyente a que lo consulte. Pero bueno, decir que eres un médico cirujano, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y en este momento también director médico del Hospital Clínico. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Sofía. Lo que se trata hoy es, nada, una toma de contacto como médico. O sea, nosotros, en nuestro sector, la Fundación Cofares, nos movemos mucho entre farmacéuticos, médicos, boticarios, y es un sector salud, pero nuestros próximos más compañeros son los médicos, ¿no? Y queremos saber un poco tu visión de la sanidad, tu visión un poco del futuro, de la innovación, y de cómo estáis ahora. Y de eso se trata la charla. Eso hablaremos, a ver si podemos encontrar algunos puntos, de acuerdo y desacuerdo, porque si estuviéramos acuerdo en todo, sería aburrido. Sí, a mí me gusta la polémica y, como dicen los ingleses, la discusión para sacar algo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hago es eso, ¿cómo estáis los médicos madrileños ahora mismo? Y los españoles, ¿no? ¿Tenemos una sanidad de verdad destacada? Que dicen, es de las mejores de Europa. ¿Es cierto eso? Eso es una muy buena reflexión, porque es algo recurrente que llevamos diciendo a lo largo de muchos años. Y la verdad es que tenemos un sistema sanitario razonable a un coste bastante bajo, comparado con otras economías, con otros países de nuestro entorno. Sin duda, la calidad de nuestra sanidad mejoró muchísimo a partir de los años, de primero de los años 80, con la promulgación de la Ley General de Sanidad, que cambiaba un modelo muy convencional, muy de seguridad social, muy modelo Bismarck, en la que el empleador y el empleado ponían unas cuotas y con eso se pagaba un recurso, un servicio que era muy caro, que es la asistencia sanitaria, a un modelo Beverage de Sistema Nacional de Salud, donde a través de la financiación de los impuestos conseguíamos dar una cobertura no universal, pero prácticamente universal, a todas aquellas personas que necesitaban una asistencia. Realmente no somos un sistema nacional de salud completo, somos un sistema mixto, no solo somos un sistema Beverage, también tenemos un sistema Bismarck, porque hay que recordar que los funcionarios, el cuerpo de juristas, tenemos un modelo de seguridad social, MUFACE, MUGEJU y todas las asociadas son modelos de seguridad social. En España conviven dos modelos diferentes. Sin duda, son modelos que han tenido mucho éxito, que han conseguido hacer avanzar mucho la asistencia sanitaria en nuestro país, pero su propio éxito es la causa de sus problemas. Son modelos adecuados en la segunda parte del siglo XX, hay que recordar que los modelos Beverage del Sistema Nacional de Salud surgen en el Reino Unido después de la Guerra Mundial, aproximadamente en los años 40, mediados de los 40, funcionaron bien cuando había mucho sitio de mejora, cuando había mucha capacidad para mejorar la asistencia sanitaria, pero ahora el éxito nos lleva a los problemas y ahora mismo un sistema sanitario que está compuesto por personas, por recursos y organización, cruje tanto en las personas como en los recursos y finalmente en cómo organizamos la provisión de servicios sanitarios. Interesante. Y entonces, respecto a los médicos... ¿Cómo estamos? ¿Son de los mejores que hay? ¿Nos los quitan de las manos? ¿La formación es estupenda? ¿Por qué no hay más médicos? ¿Por qué esas notas de entrada tan altas? Somos uno de los países que más licenciados, graduados en medicina produce en el mundo. Uno de los países, en porcentaje por su población, que más graduados de medicina produce. ¿Eso es suficiente? No. Realmente la formación es buena, competitiva y un médico graduado en España puede ejercer, sin duda, en cualquier parte del mundo. Yo tengo compañeros y amigos que ahora mismo están en Estados Unidos ejerciendo. Yo mismo pasé un cierto tiempo en Estados Unidos y además, por ejemplo, la Universidad Computense ha sido recientemente acreditada por el sistema de regulación de la práctica en Estados Unidos para aceptar a los licenciados, a los graduados de la Universidad Computense de la Facultad de Medicina para poder examinarse y ejercer en Estados Unidos. Solo ha reconocido a tres universidades, a facultades de medicina en España. ¿Calidad en cuanto a la formación? Aceptable. Buena. ¿Cuál es el problema? Que las expectativas que se nos han creado no se corresponden con la realidad. El sistema lo que ha hecho es aumentar el gap, el diferencial entre las expectativas de personas hiperseleccionadas, de extraordinario talento y a las que se les ha demandado mucho en su formación y luego cuando acuden al sistema, el sistema no está bien regulado, el acceso no es transparente y además las condiciones de trabajo y las expectativas de remuneración por su trabajo no son las esperadas. Ese diferencial entre las expectativas y la realidad en una Europa donde es posible moverse sin barreras hace que muchos de los graduados en España decidan irse a sitios donde por el mismo trabajo reciben un mayor reconocimiento y una mayor remuneración. Pensar que producir simplemente más como si esto fuese una sociedad industrializada, producir más es igual a mejor es un cracks o error. Realmente deberíamos ver cómo están los países de nuestro entorno para poder ofrecer condiciones que fueran competitivas y que retuvieran el talento que hemos financiado a través de nuestros impuestos en la universidad pública. Entre todos. Muy bien, vamos ahora un poco a la innovación, ¿no? ¿Cuál dirías, Julio, que es la idea? Y digo idea porque en innovación hay muchísimas ideas porque no es difícil imaginar cosas que con la tecnología y con la salud se puedan hacer, pero ¿cuál dirías tú que es la innovación aplicada a la medicina que ha pasado de la teoría a la práctica y que más útil te ha parecido a ti estos años? Sobre la innovación como hay tantas definiciones y todos hablamos de innovación y lo mismo hablamos de yogures innovadores que de tax innovadores pues a veces tenemos gran confusión. Primero, para definir innovación ¿qué es lo que yo considero innovación cuando te vaya a contestar después? Innovación es utilizar el conocimiento para cambiar las cosas y generar valor. La parte bien ¿qué es valor? La parte difícil es ¿qué es valor? ¿qué es valor social? ¿qué es valor personalizado? En sanidad en los últimos 30 años el mayor cambio que se produjo innovación fue una combinación de tecnología y cambio cultural. todo esto que se llama ahora mismo cirugía sin ingreso cirugía mínimamente invasiva cirugía guiada por imagen que por un lado aumentó la precisión de lo que hacíamos y por otro disminuyó el daño que producíamos también que causábamos a nuestros pacientes. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina un paciente que venía a operarse al mismo hospital en el que estoy porque yo me formé en el mismo hospital en el que yo estoy de una hernia ingresaba tres días antes de la operación para hacerse el preoperatorio se operaba estaba dos semanas hasta que le quitaron los puntos normalmente se infectaban pasaba tres semanas después. Ese era el proceso. Ahora mismo las personas se operan en el mismo día se van a casa con dolor controlado sin que haya aumentado las complicaciones. De hecho somos más seguros y más eficientes en el sentido de que conseguimos mejores resultados en salud. Eso permitió aumentar enormemente la productividad del sistema. Conseguimos hacer una cirugía mínimamente invasiva mucho más segura mucho mejor para los pacientes y eso cambió la cultura tanto de los profesionales como de los pacientes. Eso ha sido un gran cambio. Hay también un cambio muy importante y lo hemos vivido últimamente que es el tratamiento de la hepatitis C. Si uno mira los medicamentos que se producen casi siempre lo que tienden es a cronificar la enfermedad. El tratamiento del virus de la hepatitis C es el epítome de la innovación disruptiva algo que por fin curaba una enfermedad que en muchos casos se convertía en enorme carga para el paciente y su familia y eventualmente en mortal cuando pasaba a ser un tumor maligno de hígado que evolucionaba en un número significativo de pacientes terminaba con la muerte del paciente. Poder bloquear poder decir al paciente ¿estás curado? Es una de las innovaciones más potentes que hemos visto en los últimos años. O sea que no es solo una cuestión de organización y quirúrgica que es mi parte sino también innovación en tecnología farmacéutica. Y un tema que recuerdo que mi padre médico ya comentaba hace muchísimos años 30 años decía no se hace una visión integral del paciente o sea se le trata una cosa puntual otra no hay una visión eso se ha mejorado es un efecto es un efecto adverso de dos cosas de la organización industrializada de la producción de servicios y del reduccionismo científico que ha sido un éxito para explicar mecanismos fundamentales en la disfunción del cuerpo humano pero también nos ha hecho que lo que hagamos sea super especializarnos y saber todo sobre cada vez menos y decían Adam Smith el famoso autor de la riqueza de las naciones y padre al menos intelectual de la revolución industrial que cuando uno se convierte en un factor simplemente en esa cadena de producción de servicios llega a convertirse en lo más estúpido que se puede llegar a ser gran parte de la pérdida de propósito de los profesionales del sistema sanitario es que hemos perdido la visión de conjunto y estamos encerrados en un nicho en un agujero y no dejamos de cavar y la primera lección que uno debe aprender para salir de un agujero es dejar de cavar muy interesante también ahora vamos a unas siglas que yo he descubierto hace unas pocas semanas y que seguramente muchos que nos estén oyendo no saben lo que es que es GTP3 ¿no? ¿qué es esto con palabras que entendamos? esto va a ser una revolución está siendo una revolución aunque muchos no se dan cuenta hace unos años apareció una fundación Open AI para la inteligencia artificial financiada entre otros no solo pero por Elon Musk que tenía por objetivo desarrollar un sistema abierto de inteligencia artificial basado en el análisis lingüístico en lo que se llama procesamiento de lenguaje natural eso ya está lanzado está abierto y permite en varios idiomas lanzar preguntas a un repositorio de datos y obtener contestaciones con los datos acumulados desde el año 2021 2022 no pero 2021 ahora mismo estamos haciendo ya ensayos para ver por ejemplo en medicina cómo funciona y es espectacular contesta preguntas que un ciudadano medio sería incapaz ni siquiera de abordar y lo hace en segundos sobre cualquier tema médico farmacéutico o no relacionado con la sanidad puedes hablar con esta inteligencia artificial como si fuera Platón o como si fuera Sócrates puedes preguntarle de historia puedes preguntarle qué diagnóstico por ejemplo en mi caso una de las preguntas es tengo un paciente al que operé hace cuatro días de una hemicolectomía derecha es de la extirpación del colon derecho y cuatro días después empieza con fiebre con dolor abdominal ¿qué debo hacer? y me estructura cuáles son los pasos que debo llevar a cabo para descartar complicaciones graves y eso en un idioma perfectamente entendible puede interpretar los informes de alta esos informes que nadie entiende porque no sabemos por qué los hacemos como los hacemos los médicos se introduce el informe de alta y te da un resumen de lo que debe entender el paciente de ese informe de alta y eso la cuestión es que es inevitable no hay nadie que pueda decir yo es que no participo bueno si no participas es como decir me he enfadado voy a dejar de respirar y están abiertos es decir según lo utilizamos entrenamos cada vez más a la inteligencia esto requiere repensar profundamente la educación la formación la evaluación de los conocimientos y simplemente cómo vamos a desarrollar principios éticos que nos permitan gestionar la inteligencia artificial de la manera más humana posible más humana esa es una buena reflexión otra pregunta que yo quería hacerte es la tecnología podrá suplir casi el pulso de un cirujano o el diagnóstico de un radiólogo entonces a medio plazo vais a desaparecer los médicos probablemente los cirujanos seamos los últimos aquellos que hacemos procedimientos seamos de los últimos el sueño la fantasía si uno mira las películas los hitos pop de las películas de los finales de los años 80 y 90 en la guerra de las galaxias los cirujanos son robots los pilotos de las naves no pero los cirujanos son robots en un viaje alucinante de Asimov a los médicos se les disminuye hasta convertirlos en nanomédicos que se introducen dentro del torrente sanguíneo para solucionar problemas o en Star Trek ya mostraban lo que hoy en día en nuestro hospital en el hospital clínico disponemos el ultrasonido de alta intensidad como sin tener que abrir a nadie podemos destruir selectivamente lesiones con ultrasonido en la cabeza nuestra fantasía la fantasía como sociedad occidental del siglo XX-XI es que las personas son sustituidas por máquinas que sean mucho mejores haciendo lo que nosotros hacemos para eso primero nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros defectos y probablemente si somos capaces de utilizar estas herramientas adecuadamente podremos quitarnos aquello que no añade valor que en realidad nos termina alienando podremos dedicarnos a lo verdaderamente humano que es a relacionarnos a comunicarnos a abrazarnos a vivir como sociedad pero eso requiere importantes transformaciones culturales porque seguimos viviendo en una sociedad de la revolución industrial en la que tener más es equivalente a ser mejor ahora voy a afrontar un tema un poquito polémico en el sentido de datos salud riesgo probabilidades quiero decir cuando los datos de una persona predictivos nos digan nos intuyan que el riesgo de un paciente para enfermar sea muy muy alto y merecerá la pena que alguien le asegure esto de la de la tecnología predictiva y prescriptiva las dos cosas porque la inteligencia artificial no solo es predictiva va a pasar algo sino que yo te propongo que lo mejor que debes hacer es esto eso es disruptivo para nuestra sociedad y también para nuestra propia reflexión sobre lo que somos y hacia donde vamos aseguro o no aseguro puedo utilizar esos datos me los tengo de guardar no tengo contestaciones simplemente tengo preguntas y lo que recomiendo es leer una entrevista a un artículo de Seque Manuel ha salido recientemente en el mundo pero hay un artículo de The Atlantic hace unos años sé que Manuel es un oncólogo norteamericano que fue asesor de Obama es hermano del ex alcalde de Chicago que titulaba aquello de por qué me gustaría morirme a los 75 años lo que él dice es que no espero recibir ningún tratamiento ni quimioterapia ni antibióticos ni vacunas a partir de los 75 años no quiere decir que se vaya a suicidar lo que no está dispuesto es a hacer nada más por esto una reflexión importante desde el punto de vista individual no tanto colectivo aunque sí también tiene implicaciones colectivas es realmente qué es lo que buscamos qué es lo que queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar a cualquier precio la supervivencia individual la supervivencia del más equipado económicamente aunque los demás no puedan esas reflexiones individuales son muy relevantes y yo creo que esas reflexiones no las estamos llevando a cabo como sociedad eso no se pone en el dominio público para debatirlo de hecho yo he lanzado esta encuesta una encuesta en linkedin y lo que encuentro al final es un pareto el 80% dicen que no que a mí que me den todo lo que sea cuando sea hasta el final un 20% consideran que después de los 75 años lo que esperan es vivir una vida normal y dejar que la naturaleza actúe yo soy más partidario de que a partir de los 75 la naturaleza actúe no quiere decir que yo vaya a hacer nada activamente para acabar con mi vida sino simplemente aceptar la evolución natural lo que es muy contradictorio es intentar artefactar la naturaleza y después quejarnos por los efectos que eso tiene hay que reflexionar no digo que nadie tenga la solución no digo que haya una solución perfecta pero estos temas deberían estar en el terreno público y deberían ser objeto de debate más que si utilizamos un robot o no utilizamos un robot para hacer cirugía muy bien volviendo un poco a lo más terrenal yo creo que un hospital en muchos casos es el reflejo del fracaso de mucha prevención que tendríamos que haber hecho y en ese sentido yo me planteo si los farmacéuticos los boticarios los de oficina de farmacia podrían hacer algo más bajo tu punto de vista en detectar informar prevenir el hospital ideal sería el hospital cerrado el que no es necesario eso no va a ocurrir por muchas razones entre otras porque aunque podamos hacer prevención de todo al final alguna enfermedad nos termina afectando o accidentes o infecciones entonces lo que tenemos que encontrar es un sistema no hipertrofiado hacia un lado y totalmente banal en la parte más próxima a los ciudadanos donde hay más prevalencia donde es más frecuente la enfermedad aunque sea menos compleja pero la fascinación tecnológica y la fascinación por la sofisticación en las herramientas es lo que nos ha llevado a la hipertrofia de los hospitales para eso para tener un sistema diferente tenemos que pensar en que todas las personas que trabajan dentro del sistema sanitario del sistema de salud ni siquiera el sanitario son agentes que pueden jugar un papel determinante en cambiar la forma de interpretar la enfermedad y de prevenir el desarrollo de la misma y también de preservar la salud y los boticarios los farmacéuticos como parte de ese sistema juegan un papel no lo juegan deberían jugar deberían jugar un papel clave de hecho yo he participado a lo largo de los últimos meses del año pasado en una estrategia para codifinir entre las diferentes sociedades científicas que era el COVID persistente con síntomas leves y como agentes de salud como los farmacéuticos las enfermeras los psicólogos los médicos de familia deberían ser capaces de poder identificar esas manifestaciones y ayudar a la toma de decisiones de la persona que lo sufre porque al final la gran revolución la gran transformación que nos hace falta es la de poner el conocimiento directamente en manos del usuario final para que pueda ser independiente a la hora de tomar decisiones cuanto más acerquemos el conocimiento cuanto menos distancia creo en mi opinión sería mucho mejor Otro tema que a mi me parece que a diario se enfrentan muchas profesiones es internet la información del paciente y del usuario que acabas de decir que debería estar más comprometido con su salud pero eso a la vez genera ruidos en el sistema porque muchas veces es una información que no se interpreta bien que es demasiada información para un profesional dice es que viene con todo sabido casi me influye en la decisión entonces ¿qué opinión tienes ahí? Pues lo retomaré porque ChatGPT puede ayudarnos a eso el problema que tenemos con internet es que hemos puesto el carro antes que los bueyes hemos sido capaces de diseminar y difundir información antes de tener montado el sistema para responder a las preguntas porque lo fundamental en los seres humanos son las preguntas las dudas ¿por qué consulta la mayoría de las personas? por dudas que tienen como los médicos no estamos disponibles como no queremos que lo hagan otros al final recurren las personas a lo único que tienen accesible que es internet y como además lo hemos despreciado o ignorado el posicionamiento dentro de los buscadores hace que la información de calidad no sea la primera que se vea por tanto no consiste en retraerse y no participar consiste en controlar el discurso consiste en conocer el canal yo suelo decir que la curación empieza por la comunicación si los profesionales sanitarios ignoramos la comunicación como la herramienta fundamental de nuestra actividad otros nos ganarán porque no hay ningún hueco que se quede vacío lo que nosotros dejamos vacío lo ocupan otros por eso debemos reflexionar sobre nuestro papel comunicando sobre todo quitarnos esa arrogancia de usted no sabe si usted no sabe para eso estamos nosotros para ayudarles cuando otros posicionan sus contenidos antes que los nuestros el problema no es de esos que han encontrado un nicho es nuestro que hemos despreciado sistemáticamente nuestro papel como comunicadores dentro de la sociedad bueno vamos a otro tema crónico un tema bueno yo he oído hablar o algunas veces he leído que ya no existe el cáncer que son muchos tipos de cáncer pero es algo que es una palabra que nos rodea por todas partes entonces como médico ¿cómo crees que vamos en esa lucha contra el cáncer? ¿cómo vamos ganando? de hecho no existe el cáncer existe cada uno de nuestros cánceres ahora que vamos a eso de la medicina personalizada lo que al final termina por demostrarnos es que mi tumor de colon no es lo mismo que el tumor de colon de mi vecino ni siquiera el de mi hermano porque tiene características que lo diferencian por eso necesitamos terapias personalizadas porque no todo funciona igual hasta ahora hemos funcionado dentro de un sistema de café para todos la estrategia de la citotoxicidad como manera de acabar con el cáncer se ha demostrado repetidamente como un fracaso la guerra de Nixon Nixon lanzó la guerra contra el cáncer y dijo que iba a acabarse en los próximos años Nixon salió ha habido no sé cuantos presidentes en el fondo el cáncer no es más que un proceso de desregulación de nuestra propia vida de nuestras propias células no es fácil pensar que vamos a ser capaces de acabar con el cáncer vamos a ser capaces de prevenir algunos tumores vamos a ser capaces de curar si identificamos en etapas muy precoces otros con nuevos tratamientos como la inmunoterapia vamos a poder selectivamente conseguir respuestas espectaculares en personas que incluso tienen tumores muy avanzados pero crear esa fantasía de que vamos a acabar con el cáncer es como crear la fantasía de que vamos a acabar con los virus no hay manera de acabar con los virus no se conoce en la historia de la humanidad que hayamos acabado con ningún virus ni siquiera con el de la viruela que decíamos que habíamos acabado son formas primitivas algunos dudan de vida otros que de vida que están antes de nosotros aquí van a seguir después y el cáncer es que es simplemente un mal funcionamiento de nosotros mismos el cáncer no es algo que venga externamente y que me lo pongan son mis propias células las que funcionan anormalmente deberíamos conocer todavía muchísimo más cómo se regulan nuestras propias células para entender la complejidad del sistema y cómo atacarlo conocemos simplemente la punta del iceberg muy bien otro tema que parece que va a ser un problema o ya está siendo no sé hasta qué punto hoy había una noticia también en la televisión respecto que es la resistencia a los antibióticos gran problema enorme problema cuéntanos tu visión yo lo vivo particularmente como cirujano los cirujanos pero es un problema social que además afecta no solo a las personas sino que tiene una relación con toda la parte de sanidad animal por eso se habla de una salud en realidad la salud no es solo la salud de una especie que es la nuestra es la salud de todo el planeta todo está relacionado todo es una gran red en la que cada uno de nosotros juega un papel determinado no puede pensar uno que toca un sistema un punto y no afecta todo lo demás el famoso efecto mariposa pues esto pasa igual tratamos con antibióticos al ganado para engordarlo más rápidamente eso tiene un precio utilizamos antibióticos indiscriminadamente para tratar cosas que no se tratan con antibióticos eso tiene un precio no seleccionar bien el antibiótico cuando tenemos una infección dentro del hospital tiene un precio y además es que cada vez es más difícil encontrar nuevos antibióticos que sean capaces de controlar las infecciones o más caros o más reducidos o desarrollamos alergias esto es un problema global que no se soluciona con medidas simples las medidas simples son fáciles de tomar normalmente erróneas requiere una respuesta concertada y además entender que no vamos a acabar con el resto de los organismos de los microorganismos que nos producen infección tenemos que encontrar maneras inteligentes de convivir con ellos y de solucionar los problemas cuando causan enfermedad pero no intentar exterminar las bacterias porque no es inteligente muy bien pues Julio ya estamos terminando me gustaría saber un poco cuál en tu vida profesional ha sido tu mayor logro y tu mayor fracaso también que eso enseña mucho sí bueno fracasar como cirujano cuesta mucho reconocerlo pero se fracasa más de la cuenta más lo que nos gustaría hay pacientes a los que uno reconoce que no ha podido ayudar ha salido más la intervención se ha complicado incluso han fallecido y eso esos son los y los llevamos adentro es decir aquello de cada cirujano lleva un cementerio yo llevo mi propio cementerio y puedo recordar personas específicas en las que la frustración es enorme ese es mi mayor mi mayor dolor pero eso es un cementerio que además condiciona mucho nuestra personalidad mi gran éxito es solamente uno es haber convertido en realidad mi sueño de la infancia yo vengo de una familia pobre en un barrio pobre de Madrid pero con cinco años decidí que quería ser cirujano sin ninguna tradición en mi familia era un sangre sucia como Harry Potter y ahora mismo pues he terminado siendo catedrático de cirugía en la universidad computense que era un sueño con siete años cuando me ingresaron en el hospital de la princesa entonces de la beneficencia con una peritonitis sorfilomena que era la jefa de la planta la monja que llevaba la planta me habló del profesor Durán Sacristán que era el catedrático de cirugía de la universidad computense del hospital clínico que había venido de Valladolid en el año 69 esto me pasó a mí en el año 70 y desde entonces mi vida ha sido muy fácil solo quería ser catedrático de cirugía en la universidad computense de Madrid en el hospital clínico San Carlos eso lo hice realidad el 2 de febrero del año pasado después de eso la vida está cerrada como plan ahora simplemente poder trabajar para que los más jóvenes tengan oportunidades y para transmitirles mis experiencias no para que las asuman sino para que les sirvan para aceptarlas o rechazarlas y elaborar las suyas propias ¿y qué consejo le darías a un joven que quiere ser médico ahora mismo? no hagas caso a los que te dicen que no puede ser fracasa tú mismo muy bien muchísimas gracias Julio ha sido un placer enorme se nos ha hecho muy corto pero volveremos a tenerte con nosotros muchas gracias Sofía